¡Gracia y Paz del Señor! Este domingo 30 de agosto coincide con la gran solenidad de la patrona de Latinoamérica, del Perú, de las Filipinas y de otros muchos lugares e instituciones que la invocan como su celestial protectora. Nos alegramos y nos felicitamos de este regalo del Señor, la poderosa intercesión de esta laica dominicana que no sólo es admirable en su vida de total consagración al amor de Cristo y del prójimo, sino que también ahora, desde el cielo, nos apoya para que sigamos el camino de la verdadera vida. Nadie mejor que el Espíritu Santo para hacernos entender las cualidades humanas y sobrenaturales con las que destacó la primera santa de todo el continente de América canonizada. Por ello, vamos a ir meditando juntos los textos de la Palabra de Dios propuestos para esta celebración. La primera lectura está tomada del Libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 17 al 24. El autor sagrado nos da unas recomendaciones prácticas para ser aceptables a Dios y hallar gracia ante el Señor. Estas virtudes destacaron en la vida de Santa Rosa y fueron madurando por su fidelidad a la acción del Espíritu Santo en su corazón. Estamos hablando muy especialmente de la virtud de la humildad, hacer nuestras obras con dulzura y delicadeza, humillarnos ante el Señor y ante los demás en actitud de servicio, desinteresado, rechazando lo que sobrepasa nuestras fuerzas y manteniéndonos abiertos para cumplir aquello que se nos encomienda, sin dejarnos extraviar con falsas ilusiones de poder y prestigio. Nuestra Santa nos recomienda reconocer, con ella y con María Santísima, que el único realmente poderoso es el Señor, que cuanto más grandes seamos, más humildes debemos vivir. Es importante mantener el corazón sin aspirar a lo que supera las capacidades que el Señor nos ha dado, evitando meternos en problemas inútiles, rechazando esa obstinación que nos oprime y el amor propio. El Salmo 15, elegido para esta liturgia, insiste en presentarnos las virtudes necesarias, no sólo para entrar en el cielo, sino también para caminar en la presencia del Señor durante esta vida, dándole gloria y manifestando el amor hacia el prójimo. Para entrar en la tienda del Señor y habitar en su monte santo, dice el Salmo que debemos ser irreprochables y actuar con justicia, diciendo la verdad de corazón, sin calumniar a nadie, sin dañar al prójimo, rechazando al que obra mal y honrando a los que temen a Dios, sin jurar jamás en falso, sin prestar dinero con usura, sin aceptar jamás la coima o el soborno de nadie. Santa Rosa de Lima nos enseña, a través de la lectura de San Pablo, que todo lo de este mundo, comparado con el conocimiento y la experiencia de Cristo Jesús, es como nada y basura. En Jesús se hallan todos los tesoros del saber y del conocer. Se trata, dice San Pablo, de una competición, de la carrera más importante de esta vida. Todo esfuerzo y lucha es poco para alcanzar el premio al que Dios nos llama en Cristo Jesús. La meta es la santidad. Sigamos el consejo del apóstol. Olvidemos lo que dejamos atrás para lanzarnos con la gracia de Cristo a lo que está por delante, hacia la meta de la perfección espiritual. En esta carrera debemos abrazar la cruz de Cristo y vivir la comunión en sus padecimientos. Santa Rosa, en sus escritos, nos da testimonio de su amor a Cristo crucificado. Ella nos asegura que es absolutamente necesaria la renuncia, la abnegación, la mortificación y el sacrificio para nuestra propia santificación, para bien de las almas y para la gloria de Dios. Las parábolas del Evangelio de hoy, del grano de mostaza y de la levadura en la masa, manifiestan lo que aconteció en Santa Rosa. Realmente parece increíble que la vida de una sencilla joven de Lima pudiera llegar a dar tanto fruto en tantos lugares del mundo. El éxito de los santos siempre tiene su fundamento en la unión con Cristo, a través de una profunda vida de oración, de cruz y de verdadero amor al prójimo, con olvido de nosotros mismos. Los santos tomaron la determinada determinación de ser santos, aunque se hundiera el mundo o se murieran en el intento. Hay muchos detalles de la vida de Santa Rosa que podemos leer y meditar en diversas fuentes de su biografía. Pero hoy, en el día de su fiesta, no podemos dejar, en primer lugar, de felicitarla, porque ya goza para siempre de la gloria de Cristo. No podemos tampoco dejar de agradecer al Señor su poderosa intercesión. Los santos nos ayudan más desde el cielo que cuando estaban aquí en la tierra. Por ello, no dejemos de pedirle a nuestra Santa Patrona las gracias que necesitamos para perseverar en la carrera que nos toca, para llegar a la meta a la que el Padre Celestial nos llama en Cristo Jesús. El mundo, el demonio y nuestra propia carne, nuestra propia debilidad, nos presentan esta carrera como algo difícil, costoso, doloroso, como algo solo para seres humanos extraordinarios. Es mentira, es mentira, es un engaño para alejarnos de la felicidad verdadera que comienza ya aquí, en este mundo, imitando a los santos que se fiaron de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo y su fidelidad humilde, consiguieron lograrlo. El Señor no miente cuando nos asegura que su yugo es llevadero y su carga liviana. Además, los santos nos ayudan. Ellos nos comprenden perfectamente en nuestras limitaciones y debilidades porque las han pasado antes que nosotros. no dejemos de acudir a Santa Rosa en todas nuestras necesidades y la primera de todas es nuestra conversión y santidad de vida. Amén.